Top Gun Maverick es la segunda parte más taquillera de todos los tiempos. Barbarian supera proyecciones a pesar de casi nula promoción. No Way Home versión extendida se desploma. Bollywood se hace presente y cuarta entrega de After empieza su historial taquillero. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de Taquilla Mundial Semanal. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Y en esta ocasión quiero destacar a los que cumplen 6 meses como miembros. Un fuerte abrazo a un canal más de cine, Facundo Soldevia, NVIDIA, Biónico 24 y Matute. Espero el video les guste. Empecemos indicando que este fin de semana post-Labor Day es el segundo más bajo en lo que va de 2022. ¿De quién es la culpa? De todos los estudios por no cubrir adecuadamente el calendario de estrenos de agosto y septiembre. Pero sobre todo es culpa de Disney que mientras alardeaba sus marcas en la D23 dejó a Barbarian a su suerte como ha hecho casi siempre con las películas de Fox. Como dije, al ratón no le importan las producciones de Fox, parece que solo compró el estudio por los personajes de Marvel y la marca Avatar. Todo lo demás le da igual. Barbarian logró excelentes críticas. Con la adecuada promoción habría logrado un debut bueno. En vez de eso, Disney dejó sin marketing a la película para que se vendiera sola de recomendaciones y afortunadamente lo hizo. La cinta superó las proyecciones que se tenían para lograr un debut respetable, pero con ayuda de publicidad habría llegado mucho más alto. El ex Pennywise es parte del reparto. Claramente había potencial en Barbarian, pero Disney ni lo intentó. Muchos de ustedes me dijeron que recién se enteraron de esta película con el reporte express. Y es que así de pobre fue la promoción. Disney y Bob Chapek tienen a los medios en su contra por no echarle ganas a las películas de Fox que sí estrenan en cines, por mandar algunas a streaming que tenían potencial y sobre todo por producir películas nostálgicas con superpotencial taquillero exclusivamente para Disney+. Y admito que a mí también me hierve la sangre porque Abracadabra 2 y Desencantada no tendrán paso por los cines. Pero ¿qué se puede hacer? La caza mouse continúa priorizando su servicio de streaming. Barbarian no registró mucho frontloading y tuvo un repunte de viernes a sábado, así que se espera que tenga buena estabilidad. Veremos si las excelentes críticas continúan incrementando sus números domésticos. Las audiencias no han reaccionado tan bien como los críticos, pero hay razones para ser alentador. Internacionalmente solo se estrenó en 7 países de Latinoamérica, acumulando medio millón. No es un superinicio, pero ya está justificando su existencia considerando que costó 5 millones en producirse. Dejen en los comentarios su opinión sin spoilers de la cinta si ya la vieron. Top Gun Maverick Top Gun Maverick registró su caída doméstica más fuerte luego de volver al primer lugar durante el feriado de Labor Day. Como indiqué la semana pasada, ya entró al top 5 histórico superando a Black Panther y el milagro número 4 por fin se concretó. La secuela de Top Gun es la segunda parte más taquillera de la historia, tanto a nivel doméstico como mundial. Acaba de superar a Frozen 2 para obtener el récord y avanzar un puesto más en el ranking global histórico. Y eso es todo amigos cinéfilos. Top Gun Maverick es la película más taquillera de Tom Cruise, la más exitosa de Paramount, lidera el ranking anual y es la cinta número 11 más taquillera de todos los tiempos. Uno de los recorridos taquilleros más emocionantes e impresionantes. Las proyecciones finales lo ubican en hasta 1.475 millones. Antes de ir con la siguiente película, solo recordarles que todavía pueden acceder al descuento especial para el juego digital Movie Context y también en su versión física que pueden encontrar en cuatro tiendas de Lima, Perú. El juego contiene múltiples fichas ilustradas, cartas interactivas y mucho más. Adicional a eso, pueden ganar premios cinéfilos respondiendo preguntas en los Reels del Instagram de Movie Context que son publicados de jueves a domingo. Link en la descripción. Tengo que salir de este tren. Bullet Train quedó en el segundo lugar el fin de semana Labor Day ganándole al reestreno de No Way Home y para este periodo le ganó a Top Gun Maverick. Ciertamente Brad Pitt es aún competitivo en la taquilla y hay que destacar también al resto del elenco. Tren Bala podrá no ser la mejor película, pero es un aire fresco de originalidad y a la larga esto le está ayudando a crecer lento pero sostenidamente. Tampoco es que será un exitazo, pero su rendimiento es sólido y garantiza buenos ingresos por Anciliaris. Un triunfo para el Hollywood que esté en contra de depender de las franquicias. Las supermascotas continúan recuperándose considerablemente a nivel doméstico. A nivel internacional ya ha empezado a perder bastantes salas de cine, lo que recortó su crecimiento mundial. Saldrá de números rojos con las justas. Es seguro decir que no llegará a la marca 200, pero veremos qué tan cerca termina de ella. Minions Rise of Gru se quedará cerca de ser la cinta más taquillera de su franquicia a nivel doméstico. Por el lado mundial ya superó los 900 millones, que será su última marca. Los 950 están descartados. La Fuerza Amarilla ya ha perdido bastante pulso, pero está bien porque ya entró al top 10 de las películas animadas más taquilleras. Un éxito indiscutible. Habría sido genial que supere los mil millones, pero no era obligatorio. Aquí China sí era un punto clave para lograr la marca élite. Spider-Man No Way Home versión extendida Obtuvo el reestreno doméstico más taquillero en casi 10 años. Ahora registró la caída doméstica más grande para un reestreno. Y está bien, No Way Home ya hizo lo suyo en 2021 e inicios de 2022. Su relanzamiento no la elevará mucho, pero 1.900 millones sin un dólar de China es un super récord que siempre tendrá. Dragon Ball Super Super Hero Dragon Ball Super Super Hero está cayendo como una roca en el agua domésticamente. No creo que llegue a 40 millones, pero ya es la cinta más taquillera de su franquicia a ese nivel. Mundialmente es lo mismo. Solo avanzó a 82 millones y no hay noticias de si llegará a más países. Tampoco es que lo necesite porque ya superó a todas las películas de Dragon Ball excepto Super Broly, pero habría sido genial que cruce la marca 100. De cualquier forma, es un éxito. Amigos, ¿qué hacemos con Jurassic World Dominion que nos está torturando con saber si cruzará o no los mil millones? Todo parece indicar que sí, pero no podemos adelantarnos. Quizás le tome más de una semana. En otras noticias, Bollywood se hizo presente en el mercado doméstico con Brahmastra parte 1. No logró un buen debut, pero los titulares vienen de la India, donde recaudó 19 millones. El décimo debut más taquillero en ese mercado. Se estrenó también en el Reino Unido y su taquilla mundial debut de tres países es de 26.5 millones. Corea del Sur también tuvo su blockbuster local con Confidential Assignment 2, que logró un debut de casi 20 millones en cinco días. Y regresando a Hollywood, After Ever Happy obtuvo casi 2 millones en estreno limitado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad.